La semana pasada le dimos a conocer el caso de un niño de seis años que murió en la zona 18, víctima de dengue hemorrágico. Hoy su hermano y una prima están internados en el Hospital General San Juan de Dios por el mismo mal. El hospital confirmó que han tenido aumento de ingresos de casos de dengue, el más marcado fue a finales de junio y principios de julio. De estos, cuatro casos diarios son sospechosos de dengue hemorrágico, principalmente en niños entre 5 y 12 años. El Ministerio de Salud asegura que el proceso de nebulización o fumigación es uno de los recursos que se usa cuando la propagación se sale de control. Recomiendan eliminar los creaderos de zancudos como chatarra, pilas, toneles sin lavar, llantas y otros artículos que tengan agua estancada y así evitar la propagación del zancudo.